Los medios de pago electrónicos permiten que las personas utilicen su dinero con mayor seguridad, confianza y rapidez. En nuestro país, el Banco de México desarrolló CODI, una plataforma que permite hacer transacciones electrónicas en segundos, sin utilizar efectivo ni pagar comisiones. Con CODI puedes hacer y recibir pagos de forma segura e inmediata. Pagar se vuelve tan sencillo como tomar una foto con tu celular. Lo único que se necesita es una cuenta bancaria o con alguna institución financiera y un dispositivo móvil con Internet. CODI funciona a través de códigos QR o aproximación NFC. Quienes compran no tienen que llevar efectivo para pagar, y los negocios evitan riesgos al reducir el uso de efectivo y recibir el pago al instante en su cuenta bancaria. De esta forma, CODI aprovecha las tecnologías que ya utilizamos, como el Internet y los teléfonos inteligentes, para acercar cada vez a más personas en todo México al sistema financiero, aunque vivan en lugares remotos. Cuando participamos en el sistema financiero de un país, contamos con más opciones para planear nuestro futuro, tomar mejores decisiones económico-financieras, enfrentar riesgos y mover nuestro dinero más fácilmente. CODI, la nueva forma de pagar en México. CODI, la nueva forma de pagar en México.